Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow of the Colossus en la PS4 Este remake que han hecho que ha quedado, bueno pues el juego ha quedado espectacular Estamos como ya sabéis pasándolo en difícil, ya lo tenemos pasado en normal Lo hicimos en stream en un día creo que fue, mañana tarde, en unas 4 horitas creo que no lo pasamos Y luego estoy empezando una partida en fácil para sacarme unos trofeos que hay Pero esto lo estoy haciendo fuera de cámara Lo que quiero hacer en estos vídeos pues es pasarnos, como digo, el juego en esta dificultad, vale, en difícil Y además en menos de 5 horas y 41 minutos, que creo que era un trofeo también de oro de la Play Ya que, yo que sé, ya que estamos a mí en World of Warcraft me gusta hacer logros, tengo unos 21.400 o algo así Y antes de ser streamer o youtuber, pues con la Play 3 la verdad es que estaba muy viciado al tema de sacar platinos Y en eso vamos a estar, esto creo que ya nos lo vimos en el anterior vídeo Vamos a ir un poquito a saco Bueno, un poquito, no, tenemos que ir muy a saco, vale Vale, que ir para allá Tenemos que ir muy a saco, gente Porque Digamos que Tenemos ese contador, ¿no? Tenemos ese contador de 5 horas y 41 minutos Lo salto Básicamente me está diciendo que se encuentro altares como ese Que puedo rezar Y recuperar la vida, ¿de acuerdo? Venga, va Vamos a llamar al caballito Venga, para acá Agro, que tenemos prisa, por favor Vámonos Igualmente tendremos que perder un poco de tiempo en lo que viene siendo farmear Farmear algunas cosillas, vale Pues estaba, estaba por aquí, ¿verdad? Sí, estaba ahí Vale, el siguiente es el que estaba abajo Lo que no me acuerdo muy bien es cómo se bajaba ¿Será por aquí, gente? Si es por aquí, es por aquí Vale, esa es ahí abajo Bueno, tendremos que ir a toda leche Vale, tendremos que ir a toda leche Igualmente os dejaré Igual que os dejé la cinemática Os dejaré ¿Cómo se dice? El tema de cuando matemos De cuando matemos un boss Vale, un coloso Os dejaré esa mini cinemática Donde se ve como el ídolo es destruido Y donde te dan las pistas Ese... Ese, no, esa divinidad Que nos está hablando Que no me acuerdo ahora De los nombres que tenía Domins o algo así O Dormin Dormin, me parece que era, ¿no? Dormin Que nos dice un poco la pista, ¿no? Del bicho que nos va a tocar Ahora me parece que viene el que era como una especie de... De tortuga Es fácil Los primeros son facilitos Yo diría que Realmente hasta... Hasta el último... A ver Es que, claro Esto depende, ¿no? Depende de... Depende un poco De si os conocéis el juego O venís aquí por primera vez Y tal En mi caso Yo que tenía el trofeo en la Play 3 de platino Pues, hombre A mí nuevo, ¿sabes? Yo ya sé dónde están los puntos Es verdad que en difícil no lo sé Me parece que en difícil no lo sé Vale Creo que en difícil nunca llega a pasar O sí No, en difícil sí me lo... No, perdón Sí, sí En difícil sí me lo llega a pasar Porque tenía el platino, claro Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Vale, no me acuerdo Entonces... Pues bueno A ver Creo que era aquí Entonces a lo mejor perdemos un poco de tiempo A lo mejor huipeamos algo ¿Vale? Espero que no Espero que no Espero que no A ver ¿Cómo iba este? ¿Qué voy a cazar? ¿Cuál es este? Ahora porque no me acuerdo, tío Ah, vale Ya me acuerdo Las patas Ya vamos Vamos Ahora nos va a intentar pisar ¿Vale? Puedo hacernos de entre Debería Ahí va Está tomando con calma, eh El amigo Ahora va Coge impulso Vale Se caía De acuerdo Tenemos que ir pillando lagartijas Para subir nuestra resistencia Si no vamos a estar jodidos Este punto, por ejemplo No estaba Para el normal Este punto no estaba Y claro El problema está Vamos a subirnos aquí El problema está en que no A ver Esto no lo podemos hacer del tirón Sin más ¿Vale? Tenemos que farmear lagartijas Porque si no fijaros la resistencia Que me está costando Me está costando la misma vida ¿Vale? 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 Me voy a caer, eh Me caigo, me caigo Nos caigo Nos caigo Nos cuesta la misma vida Como habéis visto ¿Vale? Entonces hay que ir pillando lagartijas Para ir subiendo Un poquito el Un poquito el tema Me puedo montar rápido aquí Cuando levanto la zarpa Se va a impulsar Impulsa Hay que subir mucha resistencia Hay que subir mucha resistencia Hostias Tengo que subir mucha resistencia Gente Vamos a irnos aquí Nos recuperamos Un poquito Nos tiramos aquí Y ahora podemos darle otro Incluso podría No sé si Se podría dar otro Sí Vale Vamos a intentar Medirnos aquí Cuidado Vamos a intentar Arrestear aquí En esta zona Mi perrillo Que está por ahí Liándola Lo recuperamos ¿Puedo seguir enchufándola aquí? No creo ¿No? Ah pues sí Todavía Todavía se puede Sí Está liando el perro Está el perrito ahí Aullando Seguramente se habrá encontrado Con sombra Mi gatito Y la está liando A ver Vamos a irnos aquí ¿Por qué no tiene una parte? Sí Mira que tiene una parte También Bueno Acabo de liar Porque lo veo Le pillamos la energía un poco Lo he dicho Tenemos que Tenemos que encontrar Lagartijas Las lagartijas Se encuentran En En los altares Esos que han salido De rezar ¿Vale? Porque así Incrementa la energía Y hombre Aguantamos Un poquito más No voy a jugar Vamos a restear No sé si le podremos Pegar alguno más Creo que le podemos Pegar alguno más Creo que sí Sí Y ahora Nos debería faltar Solamente el de la cabeza Si este desaparece Que parece que todavía No desaparece Ahora Ahora desaparece Ahí está Nos queda el de la cabeza Cuidadito aquí Que no nos tire Que no se ha tirado Gente Somos tontos Somos tontos Somos muy tontos ¿Qué hemos hecho? Me cago en la leche Mira Mira Rápido Confúsate En realidad Tendría que haber Tendría que haberle Pegado la pata de atrás Creo La pata de atrás Para el tema de Creo que si le pegas A la de atrás Supongo que bajará Bajará Las patas de atrás Y es más rápido Recuperamos Aquí tranquilamente Saltamos Uff Ya que no había llegado Es que Es que hace poco O sea Cuando me pasé el juego Vale Cuando me lo pasé en stream Luego estuve viéndolo En Playstation 2 Estuve echándole un vistazo A algunos bosses Tío Y el cambio que han hecho Es que es Es que es tremendo Es que es tremendo En el stream Lo estuve recomendando De que le echarais un vistazo Para que vierais El remake Que se han currado Porque es espectacular Vamos a venir aquí El punto está aquí Se resiste un poco Ahora Voy a tener cuidado aquí Porque si no tenemos cuidado No sé si jugármela un golpe más O restear A lo mejor he sido muy greedy ahí No parece que haya sido greedy Ah tío Por querer pegarle El máximo golpe Vale Ahí ya no lo debería tirar Ahí está Perfecto Vamos a dar ya Porque si va a mover Y ya deberíamos tener energía Prácticamente para matarlo Vale Ahí está Una más Gente Una más En cuanto deje de pegar Así el cabezazo Este Ahí Que se estabilice Un poquito el bicho Ahí está Pues GG Segundo coloso Hemos tardado un poquito A ver Tampoco El logro es verdad Es difícil Que no está hecho Para que tenga que ir A toda polla Y temas que Pues esto Aquí la hemos liado Porque no hemos caído Creo que han sido dos veces Del coloso No Creo que no está hecho Para O no recuerdo yo Que esté hecho Para no tener apenas Ningún fallo Sino que Es simplemente que Bueno Ir un poco A saber a dónde tienes que ir Ahí está el coloso Vale rápido Y hombre Que se pase el combate Y no empiezas a morir Y a morir Y a morir Si seguimos así Haciéndolo a la primera O incluso muriendo una vez Yo creo que da tiempo de sobra Porque me parece que en el directo Nos lo pasamos en cuatro horas Y eso que era La primera vez que nos lo pasábamos Después de tantos años Porque me había A ver Pero había pasado Pero hacía bastantes años Y no me acordaba De ningún boss Prácticamente Me acordaba más o menos Pero No es lo mismo ahora Que lo tengo fresco Que me lo acabo de pasar Ya vamos dos ya Segundo ídolo Destruido Y esto es lo que voy a saltar Siempre al principio De los vídeos ¿Vale? Pues ahí está Pues nada Espero que os haya gustado Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!